Con esto prácticamente ya solo nos queda una última de la primera ronda. Les agradecemos maestros, enseguida pues nos van a tener una última participación. Y queremos agradecerles a todos ustedes también el estar aquí presente, acompañar a los maestros de la marimba que con tanto esfuerzo y con tanta dedicación se preparan para venir a deleitar de la mejor manera sus melodías, su amplio repertorio que ellos saben interpretar. Claro que sí estamos deleitándonos el honor de la marimba sencilla, que está caracterizado a nuestro municipio de Catatelango, pues identifica mucho a nuestro municipio la marimba sencilla. Catatelango Catatelango Cícero Cícero Fuertes aplausos para los maestros de la Marisa y como les decía, una nueva generación que enriquece el acervo cultural de nuestro territorio, de nuestra región y de este hermoso municipio de Cacaltenango. Cacaltenango 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 Cac fingertips y ah ah bueno los aplausos que los tienen ganados estos artistas de la Marija que nos deleitan con esas hermosas melodías con una maestría digna de admirar digna de aplaudir y sobre todo que son jovencitos nueva sangre una nueva juventud una nueva generación que nos ya nos trae todo este racimo de melodías que nos hacen suspirar nos vamos a dejar con la ejecución de Lágrimas de Tuzco en honor a Orlando Tuzco Herrera y 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 Estimada audiencia Quienes se encuentran hoy acá Disfrutando de muy buena música Sin duda también Sabemos que los hermanos Que se encuentran en diferentes parques De este bendito mundo Específicamente en Estados Unidos Muchos de ellos dicen que están llorando Están muy felices Porque quisieran estar acá en nuestro momento Viviendo, como estamos viviendo hoy Jacaltenango Se ha caracterizado De tener varios marimbas La última vez habíamos Contado a los 100 juntos a nivel de municipios Pero Como es costumbre Se organizan y luego Se acaban Pero seguimos trabajando Fuertemente para que la marimba Jacateca no se pierda Queremos seguir trabajando Hoy agradecemos profundamente A la cooperativa Inmaculada Concepción Por su aporte económico Hacia este grupo El grupo Saclá Todos los que pertenecemos al grupo Saclá De alguna manera Pertenecemos también al conjunto marimba Saclá Y en esta oportunidad Segunda generación Lamentamos mucho Que no viniera la marimba La nueva Saclá La nueva Saclá Son los hijos y nietos también De don Mermelindo No sabemos cuál fue el motivo Pero La invitación Se sigue dando Esperemos para el próximo año Que esté tan nuevamente La marimba Nueva Saclá Los descendientes De don Mermelindo Sin Cristo Que en paz descanse Miembro Del conjunto De la primera generación Marimba Saclá Hoy Necesito la presencia Y al representante De la marimba De los hermanos Guerrera Vamos a entregar Hoy Un diploma Hacia ellos En el sentido de Que ellos Son personajes Son Músicos Que siempre sostienen Y mantienen La música japateca Y específicamente La antigua Este diploma Dice así Grupo Saclá Es una entidad Sin fines de lucro Que promueve La sabiduría Maya musical De Guatemala Otorga el presente Diploma De reconocimiento A los integrantes De la marimba De hermanos Guerrera Con su participación En el segundo festival De la marimba De la región juista Dado Dado El abandonado A los 15 días Del mes de diciembre 2019 Recibe entonces Este diploma En nombre Del grupo Saclá Es más Como símbolo Es un incentivo Muy significativo Para nosotros Porque Luchamos Durante un año No solamente Tres meses Durante un año Para lograr Estos objetivos El día de mañana Serán otros Los que vendrán Pero Humildemente Para ellos Simplemente Tal vez Para comprar La tela Para comprar La cera No sé yo Pero Tintónicamente La cera Es un entrega De estos Compañeros Y amigos Sin duda alguna Él tiene derecho De hablar Y le siramos Con fuertes aplausos Por favor Bienvenidas a todos Pues acá presente Un saludo cordial De parte De los hermanos Y toda la familia Herrera Quiero Agradecer A los organizadores Que Se hayan Meditado Durante todo el año Para poder Llegar a cabo Este evento Un evento De esta naturaleza Implica Movilizar A los grupos Marilísticos Y los que estamos acá Sé que lo hacemos Por amor Por corazón Por afición Y por rescatar La cultura Jacarteca A todos Y a todas Aquellas personas Que de una o de otra manera Siguen Las redes sociales En Facebook Pueden Estar Se encuentra La página De la marimba De los hermanos Herrera Ahí pueden ustedes Escuchar Música Jacarteca Y música De la región Nosotros Tratamos De cultivar Lo nuestro De apreciar Lo nuestro Fue un legado De mi hermano Orlando Mi papá En primer lugar Mi papá Y mi hermano Orlando Herrera Nos han dejado Y nosotros Queremos Continuar No lo hacemos Con tu De límite Sino Simplemente Porque Es una herencia De la De la De la Seguro Pro De la Gracias. 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 Gracias.